Recuerde que en un caso criminal de violencia doméstica, la víctima no es la persona que pone los cargos, es la fiscalía que pone los cargos. La víctima no tiene el derecho de poner cargos ni de quitar cargos, o no es buena idea hablar con la víctima para que cambie la historia o que quite los cargos. A parte de eso, si usted trata de tener esa conversación con la víctima después de que usted ya ha sido acusado de violencia doméstica, le pueden presentar cargos adicionales por tratar de influenciar a una víctima, que es una feronía aquí en el estado de California bajo el código penal 136.1b, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Y eso no solo aplica al acusado, también a la familia o amigos del acusado. Si la víctima empieza a decir que me siento intimidada porque la hermana del acusado me está tratando de influenciar o intimidar, o el amigo del acusado me está tratando de influenciar o intimidar, esto también es base para que presenten cargos adicionales. O por favor, ten mucho cuidado con eso.